En la calle soy un experto y no tengo que andar con balas Ojo con la mujer tuya, que le doy si se resbala Lo del combo a mi contrario, cuidado si disparan balas Porque yo ando con un combo que responde y no se caga En la calle somos únicos, brillamos como diamante Evita el rosel con nosotros, si quieres diente y adelante En la calle nada más no miran, nadie se nos para adelante Porque tenemos conexiones, no hay cárcel para los gantes Tengo un coro de rabioso que vive en el almirante Que hacen coro con el viejo, el que se llama almarante A las mujeres no le vendo sueños, saben que soy elegante Nunca batido, siempre activo, esa es la actitud de un gante A los DJ que no me suenan, yo vengo con un pulgante Esto es rabia para mí, el público quiere que cante Tres cadenas, carro negro, vidrio abajo, mal adelante No te cruces, nada más ve, si no quieres que te tranque Donde llego, doy la para sin tener que jala gatillo Donde llego, doy la para sin tener que jala gatillo Tengo un coro a ley de un col que vive en el capotillo Donde llego, doy la para sin tener que jala gatillo Donde llego, doy la para sin tener que jala gatillo Tengo un coro a ley de un col que vive en el capotillo Este es el piano, la revelación musical A.K.A. el científico del rap DJ Kelo Rimet Boncho Urbano DJ Piano New Jersey DJ Anubi Traficante.com Francisco Barbershop